Alias La Osa, no logró escapar de la justicia de Nayib Bukele y fue capturada. La Policía Nacional Civil celebra la captura de un integrante de la MS-13 que estaba buscando la forma de huir de la justicia. Esta sería Annalie Cabrera Barahona, alias La Osa. Esta mujer sería una importante integrante de las estructuras de la pandilla MS-13, alias La Osa. La Osa buscaba encontrar refugio en otras pandillas que le estaban ofreciendo seguridad ya que ellos tenían el control de esa zona, pero ya estaba siendo seguida por los agentes de la policía quienes también confirmaron que esta mujer era quien se encargaba de extorsionar y amenazar a una gran cantidad de comerciantes y a ciudadanos de diversos sectores del país y si no les entregaba el dinero que ella solicitaba, les decía que les podría pasar algo. ¿Qué opinas tú? Que ahora, esta pandillera tendrá que enfrentar la justicia implementada por Nayib Bukele y lo más seguro es que vaya directo al SECOT. ¿Cuántos años crees que deberían de darle? Si quieres seguir recibiendo más noticias como esta, solamente dale click al botón que dice suscribirse.